...y que hoy estamos sólidos en un cambio de fondo. ¿Qué lectura hace de los últimos resultados, por caso de lo que ha pasado en Santa Fe? ¿Cree usted, quizás las PASO nos van a marcar una tendencia, pero que haya una polarización a nivel nacional? Bueno, en todas las provincias hay dos fuerzas, ¿no? Bueno, está junto por el cambio y está el kirchnerismo, peronismo, en algunos lugares es más peronismo-kirchnerismo, en otros lados... Pero tiene la misma forma por ahí con distintos nombres. Creo que esto se ha mostrado a lo largo y a lo ancho del país. Y esto demuestra que hay dos fuerzas muy potentes, pero que hay una fuerza que junto por el cambio que viene ganando esta batalla. Que viene ganando la legitimidad del pueblo argentino y que esto muestra un camino hacia la presidencia de Juntos por el Cambio. Y un peronismo, un kirchnerismo en retroceso, sin discurso, contradictorio en sí mismo... No, porque el que lleva adelante una política económica que está arrastrando a los argentinos a la pobreza, a la desesperación e irse del país, es a la vez el candidato a presidente. Entonces, el que tiene 115% de inflación tiene que decir que en su futuro gobierno va a hacer una cosa distinta a la que está haciendo. Así que, es un discurso difícil para el oficialismo, que además ha tenido un muy mal gobierno durante estos años. Y es un discurso sólido de Juntos por el Cambio que ha aprendido de nuestro gobierno anterior y que hoy estamos sólidos en un cambio de fondo.